Hola a todos, soy Ginny Ginny y esto es mi madre Y esto es JoJo's Bizarro Adventure Vento Aureo Golden Wind, Golden Wind, Golden Wind Es que contigo siempre lo he dicho en inglés Y conmigo lo estoy diciendo en japonés Entonces yo digo, JoJo Nakimiyonoboken O Monokaze Y esto es eso antiguo, es una de JoJo's Bizarro Adventure Golden Wind, que lo tengo que decir en inglés Y siempre me sale Vento Aureo, que no es el nombre Es Golden Wind, Golden Wind Bueno, Golden Wind Episodio número 2 Nos quedamos justo Con la pelea de Bruni, Bruni, Bruni Y de Giorno Bruni el que chupa caras Y Giorno Y ahora vamos a ver el opening El opening Mira, ya la primera vez que vi el opening dije Que puta mierda es esta Y al final luego de tanto escucharlo empiezas Na na na, empiezas a cantarla, estás tan tranquila Y estás na na na, y tú joder se me ha pegado Y al final te gusta el puto opening Así que a ver, a ver que te parece a ti Vamos allá Voy a subirlo un poco No lo sé ¿Ves? Golden Wind Nuestro videojorno Yo te los voy presentando un poco Ese es Mista Las piernas de Mista Sex Pistols Trish Es la niña del grupo Abacchio, que es el papi del grupo Narancia, que es el niño del grupo Mass Protect Fugo Otro de los niños Entonces siempre son papi, mami y los niños Esa es la mami, es Bruno Es el que cuida de todos Vaya Esa es la mami 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 Vale, parecía un bala ¿Es que es que son bala? Ay ¿Por qué salen tantas cadenas ahí? Pues no sé Las cadenas del destino Supongo yo Y esas cosas No lo sé No han explicado nada A lo mejor Cuando termine el anime Haces Oh Pero de momento está un poco Ya sabes que Los oponios de Jojo Siempre tienen mensajes subliminares A tutiplen O spoilers Pero tú no te das cuenta Porque no has visto los spoilers Claro Y entonces es una de Claro que tú cuando lo ves Es como Joder Vale Y luego cuando terminas Me vuelves a decir Oh Me estaban spoileando En la cara Pero no lo vemos Ahora vamos a ver Bueno ¿Qué te ha parecido El oponio antes de nada? Está bien ¿Estás bien? Sí No es más Salen ahí todos los niños Ahí todos Mira que bonito Solo salen ellos Es que no salen además Solo los niños Es como Se supone que esos protagonistas Están hasta el final De lo que es Capítulo ¿Del capítulo? Capítulo uno De todo el ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! No lo sé No lo sé Bueno A ver La llegada de Bouchardtí Jorno Chopana Su padre era Dío Brando Para Dío Las mujeres eran Solo simples herramientas O alimento Era muy majo Él Por lo que es un misterio Como la madre de Jorno ¿Alimento? ¿Ha dicho? Claro Era un vampiro ¿No te acuerdas? ¿Ah? ¿Te acuerdas que era un vampiro? Sí Chupaba sangre con los dedos Hacía así Sí, sí, sí Pues eso Logró sobrevivir a Dío Y darle a luz Hace 15 años Nadie sabe de cómo Pero lo hizo La madre de Jorno Era una mujer preciosa Pero nunca fue una madre modelo No, la verdad es que no Hija de puta Vivió en Japón Tras el nacimiento de Jorno Pero solía dejar a su pequeño hijo Solo en casa Para salir hasta tarde En la noche ¿De verdad? ¿Puedes dejarla sola en casa? Apenas tiene dos años, ¿no? Estará bien ¿No perderé mi libertad Solo por tener un hijo? Madre modelo, ¿eh? Sí, sí Cuando Jorno despertaba de noche Su madre no estaba en casa Pobrecita Me da una pelita ¿Se imaginan el miedo y desesperación Que eso causaría en un niño de dos años? Como llorar no tenía caso No hacía más que temblar Mira, pobrecito Es que me encanta tu Charlie Cuando Jorno tenía cuatro años Su madre se casó Espera que la cosa mejora Ya que se casó con un italiano Jorno obtuvo la ciudadanía italiana Disculpen ¿Qué haces aquí? Venga, Jaruno Saque el nombre verdadero del niño Acompáñanos a tomarnos las fotos Tu madre te espera Sin embargo Cuando su madre no estaba cerca Siempre intentando adivinar Lo que pienso Mocoso, irritante Y además con el cinturón ¿Sabes? Se comportaba muy diferente ¿Qué pasa? Ah, el pan Toma Qué mocoso más sombrío Que siempre intenta adivinar Los pensamientos de otros Fue producto de este hombre de aquí Esto lo volvió un blanco fácil Entre los chicos del vecindario Para mejorar las cosas ¿Qué te pasa, Jorno? ¿No te fijas por dónde vas? Venga, largos a casa, mocosos Vale Vámonos Sí Vuelve a tu país, maldito japonés Nunca se defiende, ¿verdad? Es repugnante Comenzó a pensar Que era la peor escoria del mundo Y que era cuestión de tiempo Acabar siendo igual de retorcido Que las demás personas de la ciudad Pero cierto incidente Salvaría a Jorno De dicho destino Maldita sea ¿A dónde ha ido? Encontradlo Que no escape No ha podido ir tan lejos Con esas heridas ¿Se habrá metido en alguna casa? Mirad en el suelo Tiene que haber sangre Tú sigue por allí Nosotros iremos por aquí Oye, mocoso ¿Has visto un hombre herido? Era alto y de caballo negro Vamos, ese Se ha ido por allí ¿Por allí? No puede ir muy rápido Con esas heridas Hay que encontrarle No sentía temor Simplemente sintió Que el hombre derribado Se encontraba solo Tanto como él Venga Ya voy Por suerte El pasto creció de golpe Y ocultó al hombre El poder de Jorno Eso fue gracias al poder de Jorno Gold Experience Aún no sabía que poseía Dicho poder Lo utilizó de forma Subconsciente Un par de meses después Ahí lo tienes Nunca olvidaré Lo que hiciste por mí Poco después de eso El padrastro de Jorno Dejó de golpearle ¡Maldita sea! ¿Por qué le importa Tanto Jorno? Siéntate aquí Jorno Los chicos malos Cambiaron de actitud El hombre Era un gángster Ahí tienes chico Esto es demasiado Hay un error ¿No? La casa invita A la bola de chocolate Gracias Descuida Ese señor Cuida muy bien De mí El hombre Siempre velaba Por él En silencio Pese a ser Un niño Que siempre Intentaba leer A otros Ese hombre Lo trataba Como un ser humano Digno de respeto Jorno aprendió A confiar en otros Aunque eso Se aprende naturalmente De los padres Él lo aprendió De su silenciosa Interacción Con un extraño ¿Qué ha pasado? ¿Un disparo? No deberíamos Involucrarnos ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Pero un gángster No deja de ser gángster Oiga ¿Qué quieres? El hombre Actuó Con crueldad Determinado A no arrastrar A Jorno Al mundo De los gángsters Oye Espérame ¡Alto! Has matado A mi padre ¿Verdad? Mocoso Maldita sea Maldición Tu padre Era escoria Así fino Rompió las reglas De mi territorio Al vender drogas Incluso se las vendía A mujeres y niños Por eso Le maté ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo disparar? Tú también Tú también Eres escoria Jorno No consideraba Ese hombre Como escoria En lo más mínimo Normal Por extraño que suene Las bandas que cometían crímenes Y violaban la ley Fueron lo que enderezaron El corazón de Jorno Donde los políticos Eran corruptos Y la policía No protegía al desvalido Jorno Giorno Giovanna Encontró su razón de ser De morenito Rubio de repente En vez de soñar Con ser una estrella De la serie A Anhelaba convertirse En un gangstar Gangstar Gangster Y volvemos al chupetón Sabes Mentiroso Pero el que digo En vez de gangster Que es como se dice Gang De gang De grupo Star Estrella Estrella Me llamo Bruno Bucciarati El Juspanto Contéstame Tu interrogatorio Acaba de convertirse En una sesión de tortura Es un recopilatorio Un poco Y ahí nos quedamos ¿Sientes la cabeza inestable Y a punto de caerse? Seguro que no tienes Ni la menor idea De lo que te he hecho ¿Mi cuerpo tiene una cremallera? Jorno Giovanna Si así lo quisiera Podría hacer rodar tu cabeza Como un balón Mientras te pregunto ¿Quién atacó a Luca? No quiero poder soportar Otro de sus ataques Me despedazara Descubrí este poder Hace pocos meses Nunca he utilizado Gold Spirions Para atacar a un ser humano Cuando Gold Spirions Golpea algo Puede otorgarle vida Distintos objetos Se vuelven Distintos seres vivos Pero Ni siquiera yo sé ¿Qué sucederá? Si ataco a una persona Contesta Jorno Giovanna No tengo opción Muda No haré ¿Qué? Vamos Eres un Usuario de Stand Podías ver Mi poder Usuario de qué Así que tú Atacaste a Luca Y voló Mi pobre Bruno Ha volado No ha sido un golpe directo De Gold Spirions Pero al menos Debi fracturarle Uno o dos huesos Sí porque ha sonado Sí porque ha sonado Como tal Feliz ¿Qué? ¿Qué me has hecho infeliz? ¿Por qué? Solo intentaba levantarme Ahora soy mucho más fuerte Y siento que soy cada vez más fuerte Es como si me hubieran inyectado La gasolina de la vida Pero sí Todo se ve lento ¿Acaso he terminado así Gracias a tu poder? Pues eres un imbécil Si el poder de tu stand Te fortalece al enemigo Toma esto Yorno yamana No peguen Ahí va Es que está muerto No ¿Qué? Puedo verme ¿Qué hago allí atrás? El asidero está intacto ¿Acaso he malinterpretado La situación? Creía que me movía A una velocidad extraordinaria Pero mi cuerpo sigue allí ¿Y es mi mente La que ha saltado hasta aquí? ¡Demonios! ¡Debo esquivarlo! Es la hostia monumental Mira la cara Por favor ¡Duele! Un dolor punzante Me inunda lentamente ¡Duele! ¡Giorno no se mueve más lento! ¡Es mi mente la que va más rápido! Bueno, pues esto solo ocurre una vez No vuelvo a usar ese poder más Parece que cuando Gold Spinner Se le otorga vida adicional A un ser vivo Este se descontrola O al menos sus sentidos No sé por qué poseo este poder Pero no dudaré en sacarle provecho La posible Está el name ¿Qué creéis que hacéis? Voy a llamar a la policía Siento el alboroto Le aseguro que no involucraremos a terceros No se preocupe Pobre Bruno ¿Este es el stand de Giorno Giovanna? No, ni siquiera parece saber qué es un stand Pero ese poder Parece que nuestros poderes tienen un alcance de unos pocos metros Pensaba que eras un simple mocoso Que no estaba asociado a ninguna organización ¡Giorno Giovanna! Has sido tú quien ha atacado a Luca, ¿verdad? Mi jefe quiere saber por qué lo hiciste No me creerías si te dijera que fue un accidente, ¿verdad? Piensas deshacerte de mí, ¿verdad? Has venido completamente preparado para ello, ¿verdad? Y cuando partes para acabar con la vida de alguien Siempre debes estar abierto a la posibilidad De que podrías ser tú quien acabe muerto ¿Me equivoco? Piensa matarme, habla en serio Este mocoso de verdad intentará matarme Por la intensidad de sus palabras Sé que de verdad hará lo que dice ¡Sticky Fingers! Aquí está el stand de Brunito ¿Es eso, stand? Pelea de boxing Ahora no tengo dudas de que Sticky Fingers es más fuerte ¿Coño? ¿Te lo ha dicho? Ha dicho Bruno Ha dicho Bruno Mi jefe quiere saber por qué has atacado a Luca Sí, claro Eh, como no me lo vas a decir Pues te voy a matar Porque es lo que me ha mandado el jefe Dice a este Ah, bueno, pues si me va a matarte Mato yo de antes, ¿no? No me dijeron que llevara al culpable con vida Podría matarte aquí mismo Podría matarte aquí mismo Pero creo que hoy ya le di lo suficiente con ese peligroso poder tuyo Me marcho Mantendré la distancia Y acabaré contigo en algún otro momento ¡Hasta luego! Me encanta el poder de Bruno ¿Ha puesto una cremallera en la pared para atravesarla? Esto no me gusta Que saliera de aquí no me gusta nada Si lo pierdo ahora Contar con Goal Experience no servirá de mucho Si puede venir por mí en cualquier momento con ese poder Nada garantiza mi supervivencia Es lo mismo que perder No escapará Si sus amigos saben de mí Todo se saldrá de control Debo detenerlo ahora mismo Me encanta, es que es Italia total, ¿eh? Para mi propia foto Oh Esto mal ¡Ha desaparecido! ¡Qué malo! No, no, lo ha hecho Apuesta para desaparecer ¿A dónde se ha ido en un parpadeo? ¿Acaso es capaz de entrar en otras personas con sus cremalleras? No se me ocurre nada más Otra cosa que se le ocurre una vez Así debió poner este ojo y dedos en mi cuerpo Cucharati se oculta dentro de uno de ellos como si usara un disfraz Así piensa regresar a la ciudad En este capi nada más Vaya por mi escoba Todos van en diferentes direcciones No veo cremalleras ¿Cuáles? ¿En cuál se esconde? Ahí está La mosca puñetera ¿Qué te pasa, mosca molesta? ¿Te acuerdas del diente que se le ha caído? Pues ahí lo tienes ¿Un diente? Le di vida al diente que te arranqué Para que renaciera como una mosca ¡Anda! La mosca intentó regresar a ti Por lo que supe dónde estabas Pero hay un problema Hace poco dije que no involucraríamos a terceros Lo siento, parece que mentí Aún así se golpeó utilizando su propia fuerza Que la hostia que le da la mosca se la robó Así que espero que lo soporte Yorno Giovanna Parece ser que no puedo subestimar tu poder No me dejas opción Por peligroso que sea Tendré que lidiar contigo en este mismo instante No puedo dejarte escapar Estoy determinado a evitarlo ¿Escapar? Ya no tienes que preocuparte por eso Tu única preocupación debe ser Lo que harás cuando mis cremalleras Desparramen tu cuerpo por el suelo La pelea se decidirá en el momento En el que uno golpee al otro ¿Qué pasa? ¡Enguarde a Yorno Giovanna! Ah, ya vienen los colores, gracias Mira, me encanta ¿Han visto los colores? ¿De dónde vais? Han cambiado ¡Muda! Solo tus sentidos se descontrolan ¿Te preguntas cómo es posible Si me golpeaste primero? No te culpo por preguntártelo Este no es mi brazo El poder de Sticky Fingers me permite separar y unir cosas con cremalleras Este es el brazo de ese chico Lo intercambié con el mío Lo hice porque prefería evitar el peligro de tu poder a toda costa Es por eso que tu Golden Experience no funcionó ¿Qué intentas hacer? ¿Yorno Giovanna? ¡Acabaré contigo! Porque así llega No me lo puedo creer Se ha arrancado el brazo Para ampliar su alcance y ser un poco más rápido Ahora la lanzo ahí ¡Pam! ¡Otra vez! Mis sentidos se descontrolan ¡Me va a golpear! La fuerza del stand de Giorno Giovanna no es muy grande Pero las cosas empeoran en esta situación Si debo experimentar ese lento dolor múltiples veces Podría morir por el impacto del dolor No lo hagas ¡No lo hagas! ¡Llámero! ¿Quién te ha engañado, Bruno? ¿Has dejado el área de alcance? ¿Qué haces, Giorno Giovanna? ¿Por qué has dejado de atacarme? ¿Por qué no has acabado conmigo? ¿Por qué eres un buen tipo? Estás en una banda, pero eres un buen tipo Como dudaste un momento antes de atacarme Yo también decidí que no te atacaría Cuando viste el brazo que le arrancaste al chico La impresión que dejó en ti Hizo que dejaras de atacar por un momento Te impactó que se inyectara drogas ¿Qué edad tiene? Esto pasa a reírte mucho ¡13! ¿Pero le has visto la cara al pollo? ¡Es un viejo! ¿Cuándo dices 13? Y yo, sí ¡Claro! ¡Cala pata! ¡Tres! ¡13! Vamos a fingir que tiene 13 años Si fueras un gángster que no se conmociona ante eso Ahora me encontraría desparramado por el suelo Pero eres diferente Por eso he detenido mi ataque En esta ciudad hay quienes les venden drogas a los niños Es un acto imperdonable Eso es lo que piensas Pero quien trafica drogas es tu jefe Tienes sentimientos encontrados Por eso te afligió ver el brazo del chico ¿Y qué? Eso no tiene que ver con que piense eliminarte Me ordenaron encontrar y matar al que atacó a Luka Que hayas detenido tu ataque Que hayas detenido tu ataque Que no significa que no vaya a matarte No Ya no me matarás ¿Cómo? Pase lo que pase, no me matarás ¿Por qué no? Porque serás mi compañero Me tiene el mismo corazón ahí Claro Pienso derrotar a tu jefe y apoderarme de la ciudad ¿Qué? Para acabar con las bandas que les venden drogas a los niños No me queda más opción que unirme a ellos ¿Dices qué? ¿Vas a unirte a nuestra organización? ¿Es en serio? ¿Tienes idea alguna de lo que implica? Qué buena vista, pasa de él Sí, para recuperar la ciudad Me uniré a la organización que la controla Y escalaré dentro de ella ¿Bucharaty? Me volveré un youngster Otra vez, ya te lo he dicho antes Ah, vale ¿Un gangster? Y todo lo que continúa Bueno, Lesslie, no lo has visto tampoco No ¿Sabes qué significa esa frase? No Significa que a vez que cierro mis ojos Estoy muy cachondo Y es como ¿Quién es rollo? ¿Quién canta? No lo sé Bruno y Sticky Fingers Mistita Mista Y Sex Pistols Es que me suena Naranjo Y Aerosmith Abacchio Y Moody Blues Fugo Y Purple Haze Se llama Jodeci El cantante lo pone Freaking you Jodeci Y Trish Y Trish Bueno, y Trish no Que falta el prota Coño Se me lo olvido De Yorno Si, si Gold Experience Suelto ¿Dónde está Yorno? Ah, está ahí atrás El último Está ahí En plan Bueno, venga Ya me tocará un día ¿Eso es Bruno? No coño Es Yorno, he dicho El otro ¿Qué otro? El otro Golden Experience Ah, Spirit Es su stand Conoce al gánster Tras el muro ¿Qué te ha parecido Este episodio? Está bien ¿Está bien? Ah, que Bruno mola Sí Eh, eh, eh Es Bruni Es Bruni Hombre, claro Que es bueno Es Bruni Ve, son gánsters Pero tienen su corazón Tienen su susto Teniendo en cuenta Todo lo que ha tenido Que vivir la criatura Pero eso es Yorno Bueno, pero eso sí Me ha gustado Yorno Yorno A ver, ¿qué diferencia Entre Yorno y Bruno? Bruno es el otro Bruno es Bruno El de las cremalleras Es, ese es Bruno El Bruno El de blanco Es Yorno es el de los donos En la cabeza El de los donos En la cabeza Es, es, el del pasado Tétrico Y pasa Ese es el que me ha gustado Es Yorno El hijo de Dio Ese es el que me gusta ¿Te gusta el hijo de Dio? Sí Y el hijo de Chana Tan claro, obviamente Sí Ese me gusta Pobrecito ¿Qué ha pasado ahí Las de Caín? Pues sí Pues espérate 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 Las de la historia Pues ya me la es la historia De los otros Bueno Los pobres chicos Que son, son las chuchables Ay, a ver si salen Es que los chicos Son las chuchables Todos son mingos Y el otro Pues no sé ¿Cómo será el otro? ¿Bruni? El Bruno ¿Bruni es un orga? ¿Lo has visto? O sea, fíjate ¿Ha visto el brazo con los pinchazos? Y se ha frenado En plan Se ha quedado ahí un poco en plan En shock En plan Hostia Y el otro Pues vas a ser Mi compañero Y el otro en plan Ahora, toma por culo Ahora, traicionarles a todos Porque me lo vi el pollo este Pues sí Ok Y ya está Y ahora, pues eso Ahora tiene que meterse Dentro de la banda Claro Me imagino De lo que se trata De meterse dentro de la banda Y ir ahí Lo que ha dicho Ha dicho Lo que quería escalar Y ir escalando Claro Encontrarle al Bozu Y decir Bozu Tu ciudad Pa' mí Y se acabaron las drogas Esto me importa A la película del Padrino Puede ser No sé Porque no la he visto Pero vamos A ver Porque son mafias Pero no sé yo Cómo va la historia del Padrino Decir De esto De drogas Y en plan Que quiere quitar las drogas De Italia No De quitar las drogas No De los territorios Blah Las vendetas Y todo eso Bueno Vas a tener Ciertos momentos Que vas a decir Porque no están ellos solos Claro Obviamente En la magia Hay mucha gente Entonces es como Oh A ver Pero bueno Que bien ¿No? Sí Ahí está Bruno Y yo ya Bien Sí Vale Ya verán los demás Que más tengo Del momento dado aquí Ya verás Ya verás Pues en fin Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós